Residentes en la referida zona demandaron de las autoridades de INAPA su rápida intervención, ya que refieren están pasando las mil y una sin agua. Lanzando desperdicios a las calles y quemando neumáticos, los comunitarios dicen que estas acciones son con el objetivo de llamar la atención de las autoridades, ya que aseguran son más de tres meses sin agua en esa localidad. Nosotros metimos una cometida de allí arriba para que nos llegara en una subida y nos la quitaron. Tenían que hablar con uno, porque nosotros la pusimos por medio a que no llegaba agua. Entonces para ellos quitar tubos de ahí, tenía que conversar con uno. Señores, vamos a argonizar el agua, vamos a quitar tubos para argonizar el agua. Para ellos no hablar con nadie, con nadie hablaron. Hace como cuatro meses que nosotros estamos manejándonos con agua de botellón, porque el agua del matadero nomás llega, la tiran para abajo y de allí dice que no sube para arriba. No sé si es que la tienen en el matadero mojando con uco o la tienen, yo no sé, o está tapado, yo no sé. O los que tienen aquí que están trabajando desde ayer en el matadero, tres que tienen puesto. Uno en el matadero, uno aquí y otro allá abajo. Eso ha sido un infierno. El agua es por sector, primero la tenían, que la quinapa no la regaló el agua, no la regaló, no gastamos un peso. Bueno, uno que le dicen Federico Pimentel, primo hermano mío, fue que pagó las brigadas, pagaba las brigadas, de brigada en brigada, nosotros los mismos de la comunidad, con brigadas y trayéndonos tubos, y la inapa trayéndonos tubos, y Federico Pimentel pagándole y dando y cocinándole a las brigadas de aquí mismo, para que tuvieran agua, porque tenían una situación muy crítica. Entonces nos hicieron, después que remodelaron el acueducto, el acueducto de aquí está destapado. Mire, uno ha bebido ratón muerto, uno ha bebido culebra muerta, uno ha bebido de toda la bandija, se bañan los muchachos dentro del acueducto, la suerte que el filtro, pero siempre, por aquí nos mantenemos camino al hospital con los muchachos, lleno de batería, porque está destapado el acueducto. De su lado, el señor Osiris Pimentel, alcalde pedáneo de la zona, aseguró que está de acuerdo con las demandas realizadas por los comunitarios, ya que realmente el tema del agua en la zona es una realidad. Mandó a suspender las cometidas que están allá arriba, que fue mal hecho, porque primero tenían que hacerle agua a ellos. Entonces a los últimos ya me están poniéndome como que yo soy un corrupto, me estoy vendiendo a la parte de los administradores. No es así, yo trabajo para la comunidad, pero no me gusta que me desinflame. También vino dos policías que iban para el matadero, una denuncia que había, y me faltó el respeto también, allí abajo se lo dije. Digo, la policía es para investigar, no es para meter chismes, porque simplemente yo me di cuenta porque me mandan a buscar, porque yo no vivo aquí arriba, yo vivo allá abajo. Entonces, sobre el agua allá arriba hay un tapón, entonces por ese tapón no pasa mucho agua para abajo. Entonces, al no pasar el agua suficiente para abajo, ¿cómo va a llegar el agua por aquí, si tiene un tapón allá arriba? Entonces, para colmo, fue cuando el encargado dijo que quitaran el tubo allí arriba, que si yo hubiera estado ahí, yo se lo digo. Digo, no, para quitarle el agua a ellos, tienen que ponerle agua, porque no les pongo que quitar el suministro que ellos tienen de allí arriba.